No tiene visita cuando empezó aquí, 30 de marzo. Hasta esta altura no ha llegado la alcaldesa, ni gobernadora, ni el presidente. ¿Cuántas veces no hemos hecho nota? Mándalo a la presidencia. A todos esos altos, allá a nivel, lo que es la ONU, para que venga aquí resolver nuestro problema. No queremos ya estar así como huérfano. Para eso tenemos nuestro gobierno aquí en Panamá, pues. Y ellos nos vienen poniendo cuidado. Queremos ahorita mismo, como usted lo escuchó, la presión. Yo quisiera que más luego uno de estos que nos diga. Mire cómo dijeron, ¿qué dijeron las palabras? Ahora nos va a decir traje un helicóptero, tirar la bomba. Señor, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos defendiendo nuestros derechos. Estamos reclamando nuestros derechos. Y si nos matan, pero allá hay uno que está viendo, nosotros vamos a morir por la verdad. Nosotros no pensamos así, no estamos pensando de la guerra. Pero ya está bueno estos masacres que nos está dando como indígenas humildes. Somos humildes, pero ya hasta aquí la, como decir, la cobardía está entre las dos cosas. Espera a ver si cuáles son las actuaciones de este rateniente. Así que yo espero ustedes, como visitas de cada país, cualquier cosa que oigan, que oigan, ya los nazos lo tienen secuestrado o lo están haciendo. Oigan, por favor, muevan otros países que muevan. Nosotros lo esperamos, como en Estados Unidos, la ONU, pero nosotros no esperamos aquí en Panamá. Porque en Panamá el gobierno todo está en contra de nosotros. Está en favor como eso, ganaderas, bocabes. ¿Qué esperanza tenemos?